Tu silueta va a caminar Soñando con el alma triste y dormida La aurora no es nada nuevo Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Entre el cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños Cuando la vida se muestra entera Que el futuro que cuando grandes Ay murieron ya los momentos Sembraron así sus semillas Y tuvimos miedo, temblamos Y en esto se nos fue la vida Cada uno aferrado a sus dioses Producto de toda una historia Nos moldean y los destruyen Y según eso ordenan sus vidas En la frente le ponen monedas En sus largas manos les cuelgan Con candados, letreros y rejas Y en sus largas manos les cuelgan Con candados, letreros y rejas En sus largas manos les cuelgan Y en sus largas manos les cuelgan Gracias por ver el video.